Síguenos en Instagram, arroba, quality507, live En controles, DJ Rafa Quality507 ¿Quién eres tú? Para odiar y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar ni hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin falta de lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a la roma Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbaba las mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las sábadas bojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso, a mí mi amor, algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Yo también Le ofrecí un amor a la roma Julieta Yo también Yo también La amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraba mis moñanas Yo también Sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las sábadas bojas Tú, 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 tú Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Desde aquel día en que te conocí Me enamoré perdidamente yo de ti Pude describir Lo que imaginé Y supe que el destino me llevó hacia ti Al escuchar Mi nombre en tu voz Hace retumbar fuerte mi corazón Esto es especial Que me hace doblar Me pierdo en tu mirada Que quisiera volar Yo te amaré a ti Mientras seas mi vida Por la eternidad No importa lo que pase Conmigo estarás Amándome cada día más Yo te amaré a ti Con cada latido de mi corazón Te amaré Con cada fuerza de mi vida De mi ser Hasta que el sol desmaye Yo te amaré Mi amor Nunca imaginé llegar A tocar de tus labios En controles DJ Rafa Y ser parte de mi corazón Nunca imaginé rozar tu cuerpo con el mío Llenando ese vacío Que habían dejado en ti Y es que tú Has llegado a ser todo en mi vida Y es que tú Has llegado a romper el hielo de todas mis fantasías Dime si no es verdad Que sientes nuevas cosquillas Cuando hacemos el amor Que no es lo mismo Que sentíamos Con otros Lo nuestro es un amor Para la historia Ay dime si no es verdad Que cada beso que nos damos Voces de amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas Lo de nosotros es bonito Dime si no es verdad O soy yo que estoy enloquecido Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbro Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Y equivocarse en su mano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de piel Necesito de tu fe Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender Cómo le puedo enseñar Cómo le puedo enseñar a la razón Y equivocarse en su mano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Y cómo cambia, cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo, cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambia, cómo cambio de piel Dime tú cómo le hago Explícame Es que no sé Dime a ver De los temores del ayer Cómo cambia, cómo cambio de piel Dime tú Cómo le hago mujer Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay vida mía, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, 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 ayúdame Ay, 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 ayúdame Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas a tardar Dime que no para morir de una vez Cómo se mueren Cómo se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Dime que sí Dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Cómo se mueren la ausencia del agua Y eso es amor Yo no he deseado jamás en la vida Cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores Siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mí Tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio Por conquistarte Pero al saber que no eras libre No me aleje y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti Es fijarte y seguirte allí donde vas Envidia Me muero de celos Envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tantos roches Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Tu nombre Tu nombre Haya una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Yo casi valida Ahogada en un suspiro Me la lleve a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la arreglara, le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el infierno de agua calor, para que no se dañara, ni aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín, para que duerma tu cuerpo, en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro, como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro, en una noche cerrada, voy a detener el tiempo, para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento, volar, volar sin hielo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro, y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro, como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Y una noche cerrada, voy a detener el tiempo, para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento. Sin nadie que se afonga, entre tú y yo, nos amemos. De repente te da, por volverme a buscar, por hablar de los dos. Que no fuiste feliz, con tu otra mitad. De repente te da, por volver a sentir, quién es el que en verdad, sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó, y al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien, que se encargó de darme todo, cada tarde. Que se moría, que se moría por llenarme de detalles, y palabras amables. Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, muy aparte. Se encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarte. Y eres de nadie, una noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. De repente te da, por romper a llorar, por decir que jamás, te pudiste olvidar. Pero se te pasó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien, que se encargó de darme todo, cada tarde. Que se moría por llenarme de detalles, y palabras amables. Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, muy aparte. Se encargaba de la mía con coraje. Se encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarte. Y recién alguien, una noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. Se te olvidó decirme adiós, se te olvidó decirme adiós. Si hubo alguien, alguien que llenó mis días y llenó mis noches, con una nueva ilusión. Se te olvidó decirme adiós, se te olvidó. Se te olvidó decirme adiós. Si hubo alguien, se te olvidó decirme adiós. Si hubo alguien, la tierra y la tierra. Se me olvidó decirme adiós. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, ay, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, porque ahora pienso en ti más que ayer y mucho más. Eh, 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 mamá. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada. ¿Y si me olvidará la vida amándote? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso barata. Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, si no soy yo Miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico, y bueno te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma Dos besos, no un beso para el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien No hay día que pase En controles, DJ Rafa Recuerde de ti No hay labios que besen Que no me sé para ti Tú te quedaste para siempre aquí De mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control De mi sentimiento Aunque estés lejos y nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Si es verdad que quieres tú Dejarme ya Pues vete Yo conozco ya de sobra tu razón Lo expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Me burlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Quien ocupe mi lugar Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Esruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta Tenerte vida mía Y no quiero Que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Sale del alma Nos atude en los sentidos Y de pronto descubrimos Es que la piel Se enciende El alma Y de pronto descubrimos Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa Es tanto bien Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tu eres una bendición Las horas y la vida De tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Porque era necesario Para estar contigo Amor Tu eres una bendición Las horas y la vida De tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tu eres una bendición Las horas y la vida De tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tu eres una bendición Las horas y la vida De tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Por igual Valió la pena Están contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir, vivir Síguenos en Instagram Arroba Quality507 Live Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Se olvida Y para qué Se osví Pa' qué Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, la, la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Que tengo tanto miedo De no perder De estar a tu lado Y no merecerte Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy en tu lado Enotizado Y que no es mentira Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Enotizado Y que no es mentira Perdóname si yo Te he lastimado Si mi forma de amar Para ti ya no tiene sentido No tengo más No tengo más para dar Que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decirte Para remediarlo Si no tengo otra forma Si no tengo otra forma De verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo Que tengo tanto miedo De perderte De estar a tu lado Y no merecerte Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Egotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Yo retengo tu vida A cada mi alma Tú me quemas y me calmas Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Pobre Ay no puedo dormir No puedo creer Mi amor es que tengo Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Pobre Déjame amarte Quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser Ella sabe darse toda en un instante Pobre Derretir con la mirada Sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Mi corazón es suyo Ella no hay nadie No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amor Cicatrices de amargura y de dolor Con capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me fuego la vida Por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más No hay nadie Quiero más, dame más Como ella No hay nadie que me llene de ternura No hay nadie que me llene de ternura En un instante como ella Luce tan dulce y tan bebé Y por eso he descubierto Que no hay nadie como ella Sin controles DJ Rafa Síguenos en Instagram Arroba 4507 Live